Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Cáncer y Virgo. Y sus números mágicos 05, 07 y el número 23. La carta que va a dominar completamente el mes de octubre es la carta de la Rueda a la Fortuna. Esta carta me dice que por fin vamos a estar arriba. Si estuvimos abajo, ahora nos toca estar arriba en el mes de octubre. Es decir, que gracias a Dios ya va a estar pasando completamente esa pandemia, esos ocho meses, nueve meses en cuestiones de virus. Que ya se ve la vacuna en varios países, que se va a empezar a repartir y es ser aplicada. También esta carta me indica que va a ser el mes de los atentados en Francia, Estados Unidos, España, Colombia, México y Venezuela. Que va a haber atentados contra gobiernos, contra líderes, contra agentes muy importantes para cambiar en cuestiones de gobierno. Va a ser un mes completamente determinante en cuestiones políticas, casi en el mundo entero. Pero hay una carta más todavía, la carta de la estrella. Esta carta me indica que el futbolista Neymar va a ser papá con Natalia. Así es, con la S de Maluma. Que Maluma no le va a gustar tanto, pero Neymar sí. Que va a ser niño. Que próximamente van a dar la noticia y él va a estar más gustoso que nunca. Mejor y más alegre. También hay otra carta más, la carta del loco. Esta carta me dice que Donald Trump no sabe qué hacer. Se hace autoatentados. Tiene manifestaciones todavía muy fuertes en todo el país. Y definitivamente hay una declaración de alguien muy importante que va a estarlo acusando de cosas muy delicadas. En cuestiones de trata de personas. Así como lo oyen. Va a ser un mes muy complicado para Donald Trump y para toda la gente que lo está siguiendo. Pero hay una carta más, la carta de los amantes. Que esta carta me dice que Shakira, a los 42, 43 años, se ve mejor que nunca. Que definitivamente se va a estar reinventando en cuestiones de música. Que se le va a ver con una persona también deportista, futbolista. Que no es su marido, que no es Piqué. Que va a estar hablando en cuestiones amorosas. Y siguen todavía los chismes en cuestiones de separación de Piqué y de Shakira. Ya les había comentado que yo al final del cuento a Piqué, al futbolista, lo veo en una relación con un hombre que también va a ser jugador. Así que el amor es libre y cada quien se puede estar con quien quiera estar. Dios me los bendiga. Los quiere mucho. Mónivir. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200,000 suscriptores que ya están conectados con nosotros. Porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información. ¡Suscríbete al canal!